Cuando pienses en personalizar cualquier artículo, cuenta con mundo laboral porque tenemos todos los sistemas de marcaje, serigrafía, bordado, tampografía, láser, impresión digital, todo lo que puedas imaginar. Y ahora, con nuestro nuevo sistema de impresión por sublimación, imprimimos directamente sobre el tejido. Contamos con el taller de confección y lo fabricamos. Desde vetos para peñas, delantales, camisetas, sudaderas y todo lo que quieras porque no hay límites. Imprimimos cualquier diseño que se te ocurra y en toda superficie. Puedes encontrarnos en nuestras dos tiendas, en Segovia, en la calle Guadarrama número 8 del polígono del Cerro y en el polígono Nicomedes García en Valverde, en frente del restaurante La Treve D.